Bueno, buena tarde, es un placer estar aquí en Girona. La verdad es que, se lo comentaba Carlos antes, tengo la suerte o la desgracia de correr bastantes escenarios y este es uno que me impone mucho, no sé, creo que por el respeto que se le tiene en esta ciudad, en esta tierra, en este congreso, al producto, a la cocina. Entonces, estar aquí, ver que ayer estaba Joan Roca, que yo tengo la oportunidad hoy de estar aquí a contaros lo que hacemos, pues me parece un lujo por mi parte, brutal. Entonces, estoy muy agradecido a la organización por invitarme y estoy muy agradecido a Pedro y a José por ayudarme a montar esto. Son Pedro, jefe de cocina de Ricard Cabana Restaurante y José es el coordinador de todos los equipos de cocina, dos personas de diez. Bueno, vamos a empezar la ponencia. Como sabéis y como imagino que sabéis, estamos desarrollando una línea de caldos que ha sido la que nos ha empujado a publicar un libro este año. Publicamos un libro porque pensamos que teníamos algo que contar, que habíamos abierto una línea de trabajo interesante y que, por supuesto, nos gustaba compartirla con la profesión. Yo creo que, yo la verdad es que he estado más veces sentado ahí que aquí, pero muchísimas más. Y si hoy puedo estar aquí, probablemente es por las veces que he estado sentado allí. Entonces, lo de compartir, todos lo tenemos claro, lo tenemos ahí en la cabeza, pero muchas veces somos un poco rácanos a la hora de hacerlo. Creo que hay que ser generosos y nosotros en el libro de verdad que lo hemos intentado. Espero que llegue, que la gente sepa usarlo, que sea útil, porque la intención del libro era esa, que fuera de utilidad. Bueno, hemos traído un producto. Realmente vamos a basar toda nuestra ponencia en un solo producto. En un solo producto porque ofrece todo lo que espero yo de un producto a la hora de trabajarlo como un caldo. Me ofrece humedad. Estamos hablando de la corvina en este caso. Es un producto que me ofrece humedad porque todos los bichos, todos los seres vivos, sabéis que tenemos una parte de humedad importante. La corvina también, ¿vale? Me aporta colágeno, que es algo imprescindible, importante para mí y es lo que al final le da mucha personalidad a los caldos. Tiene grasa, grasa buena, grasa que me gusta, grasa que es donde está el sabor, donde está realmente la personalidad del producto y también tiene algo muy importante que es mucha proteína, mucha albúmina, que es lo que nos ayuda a poder clarificar los caldos sin necesidad de usar huevo, lo que nos ayudará a hacer un consomé sin prácticamente adición de agua, simplemente con la humedad del propio producto y lo que nos va a ayudar a hacer un consomé en apenas cinco minutos cuando todos sabemos que un consomé tradicionalmente es una cocción muy lenta, muy pausada, durante mucho tiempo para no enturbiarlo. En el peor de los casos se nos enturbia, hay que enfriarlo, hay que adicionar claras, hay que hacer una clarif, hay que colarlo. Eso es tiempo y sobre todo es una cosa, es una pérdida de sabor importante porque al final es complicado que un consomé que se clarifica con clara, que no sepa luego a huevo. Entonces al final en la búsqueda de sabor buscamos un consomé que se haga en unos cinco minutos, que esté perfectamente clarificado. ¿Lo tenemos por ahí? Empezado, ya te estoy dando la vuelta a la ponencia, Pedro, siempre mareándote. Y es un consomé perfumadísimo, con una intensidad asombrosa porque no hay prácticamente evaporación de aromas, porque por la rapidez con la que se hace no tiene prácticamente volatilidad de aromas y sobre todo es intenso y elegante. Pero voy a empezar por el principio, como casi siempre. Vamos a marchar tres caldos distintos, ¿vale? Nos vamos a apoyar de estos cachivaches que veis aquí, no son más que ollas a presión que vienen de uso doméstico pero que las estamos adaptando a uso profesional. ¿Por qué una olla de presión eléctrica y no una olla de presión tipo majestesa tradicional? Porque una olla a presión casera o convencional, de las que ponemos con la pestañita encima del fuego, llegan hasta un bar de presión. Estas llegan hasta nueve bares. Simplemente por los sistemas de seguridad que tienen, permiten que la presión suba mucho. Y a nosotros esto nos ayuda a hacer unos caldos mucho más intensos, mucho más rápidos y a extraer realmente toda la humedad que tiene el propio producto, ¿vale? Vamos a hacer un caldo para extraer el colágeno de la corvina y poder marinar luego la propia corvina con ese propio colágeno. Es decir, vamos a marinar, vamos a hacer una especie de ceviche, entre comillas, para que me entendáis, por situarnos un poco, con el propio colágeno, con el propio jugo de la corvina, ¿vale? Vamos a empezar, Pedro, vamos a colocar todos los ingredientes en la olla. Cabezas, pieles, mejillones, que me van a dar mucho yodo, me van a dar frescor y me van a dar mucha humedad. Necesito agua. Zumo de limón. ¿Veis? Es como unos mejillones al vapor, pero simplemente es la excusa para recuperar todo el colágeno que tiene la corvina dentro. Y la grasa también, ¿eh? La grasa está ahí y la quiero. Ajo picado. Laurel, pimienta, bueno, esto es un poco anecdótico, ¿no? Cada uno va a poner ahí dentro lo que quiera en función del resultado que quiera obtener. Y un vino seco de Jerez. Que en este caso me apoyo con él para que un poco haga de colchón, al principio, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que le vamos a dar temperatura y necesitamos un colchón sobre el que sostener esa cocción. Si está todo en seco, es muy probable que antes de que empiece a soltar humedad, antes de que la presión empiece a actuar, de que se agarre un poco. Necesitamos siempre un pequeño colchón. En este caso hemos utilizado el vino. Sí, dale, dale. La va a programar, le va a dar presión máxima unos 20 minutos y la idea es que, bueno, que se desnaturalice todo el producto que hay ahí dentro. Que reviente literalmente la cabeza, que los mejillones revienten, suelten todo el jugo. Y recordad muchas veces que cuando comemos unos mejillones disfrutamos tanto de coger la barquita y bebernos el jugo que han soltado con la cocción, como de comernos el propio mejillón. Aquí en este caso el mejillón va a ser incomestible porque nos lo vamos a cargar literalmente. O sea, le va a ceder todo lo que tiene él, se lo va a ceder al caldo. Bueno, mientras funciona ese, vamos a marchar otro caldo. Me encantará que cualquiera que quiera interrumpir que lo haga. Que quiera preguntar cualquier cosa, sé que es un poco complicado, pero... Bueno, yo creo que al final esto debe ser un diálogo en un momento dado y si así lo entendéis estaré encantado de responderos. Porque también entiendo que estamos trastotando algunos conceptos que los tenemos muy arraigados, que los tenemos muy asumidos. A mí a veces me cuesta hasta incluso desprenderme de cosas que las llevo en la sangre, que me enseñaron en la escuela. Pero todo esto es desde el máximo respeto y sin intentar transgredir, ni ser un talibán, ni mucho menos. Esta es mi línea, esta es mi historia y esto no quiere decir que lo otro no sea válido, faltaría más. Vamos a hacer ahora el mismo planteamiento, pero con un adobo caliente. Quiero extraerle todo lo que tiene la corvina. Estamos poniendo recortes de ventresca, mucha piel, estamos aportando cabezas también para conseguir un elemento untuoso, casi graso. Que lo tenéis aquí. Puedes enfocar aquí. Mestre, así. ¿Veis? Esto es lo que saco de la olla después. Lo que pasa es que en este caso lo vamos a aromatizar bastante. La idea, ¿de dónde nos surge la idea? Nos surge de los adobos que se hacen en el sur de España para hacer el cazón y todo esto. Pero claro, un adobo que esté hecho del propio producto, siempre con la idea de potenciar el producto y tal. Bueno, pues para ello ponemos, como os he dicho, todos los recortes de la corvina. Pimientos asados a la llama con su agua, pelados y troceados groseramente. No me importa que tenga trocitos de piel quemada porque le van a aportar cosas también al caldo. Agua de ostras. Nosotros vamos abriendo las ostras en el restaurante y siempre nos guardamos el agua porque me encanta. O sea, es una manera de aportar yodo siempre, de aportar salinidad, de aportar incluso a veces frescura. Vamos a aportar un poco de sal y azúcar. ¿Estás haciendo ahí algo? Es una máquina. Estos tienen unas ganas de irse para Valencia ya que... Vamos a aportar achiote, que es una mezcla de especias, una pasta que se usa mucho en México para hacer la cochinita pibil. Es decir, por el color que da, pero también por los tonos que da. Realmente, sin llevar ni cominos ni llevar absolutamente nada que recuerde al adobo gaditano, por decirlo de alguna manera. Realmente se parece muchísimo. A achiote vamos a meter colatura de anchoa. Esta es nuestra sal, normalmente. Es el agua que sueltan las anchoas cuando llevan más de un año ya en salazón, en los barriles. Este agua realmente para mí es el umami del Mediterráneo. Me está aportando unas cosas que yo creo que como los japoneses la soja para mí es la colatura de anchoas. Porque aporta otras cosas aparte de sal, aporta umami, pero aporta también sabores oxidados, sabor a salazón. Vamos, es la cultura nuestra en un sorbito. Y ahora José lo que está haciendo es un refrito tradicional, aceite de oliva y ajo, que lo va a desglasar con vinagre de Jerez y lo va a meter aquí dentro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me interesa también aportar un aceite ahí? ¿Por qué no lo hago luego? Todos sabéis que en la grasa, o sea, la grasa aparte de ser una transmisora, de ser donde reside el sabor, cuando la grasa viene de un animal, de un pescado, es un transmisor de sabores brutal. Si yo meto el aceite aquí dentro, el aceite se va a enterar de todo lo que está sucediendo ahí dentro. Se va a empapar de todo, es decir, en un ambiente hermético, cerrado, a presión, donde prácticamente no hay evaporación de aromas, todo lo que sucede ahí dentro está repercutiendo directamente, positiva, pero también a veces negativamente, en el aceite. Se va a empapar de todo. Por eso voy a incidir en una cosa. Es muy importante lo que metamos ahí dentro. Si tú coges las corvinas, las limpias, te las dejas tres días en la cámara con su agüilla, que se vayan macerando, y luego quieres hacer un caldo con eso, el resultado puede ser bastante lamentable. ¿Entendéis? Todo lo que sucede ahí dentro, aquí multiplica como si queremos las virtudes, pero también los defectos, creedme. Es muy importante que seamos conscientes, y lo digo muchas veces, de que aquí no estamos haciendo un caldo, que va a servir de guarnición a otra cosa, o que va a ser el aporte ideal para otra elaboración. No, esto es la elaboración terminada ya, y como tal me la tomo siempre. Para mí es el plato terminado. Luego ya veré qué hago con eso. Pero no quiero que las carencias de esto me las tenga que tapar las bondades de otra cosa, ni viceversa. Quiero hacer lo mejor posible, porque al final estamos haciendo algo que lo tratamos casi como una esencia. Bueno, pues aquí tenemos dos ollas funcionando ya, a máxima presión, esta ya, que en 20 minutos me va a dar ya un poco lo que yo quiero. Y aquí va a empezar lo mismo. Y ahora vamos a hacer un consome. Ponemos primero las ventrescas en salazón, ¿vale? Pedro. Mirad, evidentemente hemos hecho el despiece de la corvina. Y lo que vamos a hacer es que hemos pulido bastante las ventrescas con todos los restos, pues los estamos aprovechando, es decir, estamos extrayendo todo lo que tiene, ¿vale? Las vamos a poner en salazón para quitarle humedad un poco a la corvina, para quitarle agua. Ya se la estoy recuperando por otro sitio, ¿vale? Y para que cambie un poco la textura, porque lo que quiero es deshebrar luego la ventresca, que me queden como hebras, ¿vale? La idea es siete o ocho minutos en salazón. Lo ideal sería tener las dos o tres horas en nevera para que continúe haciéndose el proceso de ósmosis, para que evidentemente el proceso de salazón se termine, que estén equilibrados los puntos de sal. Y esto es un proceso que va a durar un poco más, pero bueno, ahora lo vamos a hacer rápido. Diez minutos en salazón, limpiado, bolsa vacío, con un poco de aceite neutro, y la vamos a cocinar a 52 grados entre 20 y 30 minutos, ¿vale? Una temperatura muy baja, que nos ayuda un poco a cambiar la estructura de la propia ventresca y a permitirnos luego, por el efecto de la sal por una parte y por el efecto de la cocción lenta por otra, a permitirme un poco sacar esas hebras, ¿vale? El consomé, os comentamos, mirad. La idea del consomé es muy clara, os lo he dicho antes. Un consomé de ternera, entendedme. Huesos tostados, carne, verduras, tal cual. Cubrimos con seis veces la cantidad de agua, dejamos cocinar ocho, seis horas, tres, doce, las que queráis. Me da igual, cada uno tiene su truquillo. Y al cabo de ese tiempo, como siempre, en el mejor de los casos no se ha enturbiado, lo decantamos y tenemos un consomé traslúcido que sabe muy agradablemente a aromas tostados, a algo, a carne, a verduras, pero realmente apreciar ahí el sabor de la ternera es un poco complicado. Como yo era bastante manirroto, casi siempre lo que me pasaba es que se me enturbiaba el consomé, porque siempre íbamos apurados, siempre me lo dejaban en la parte del cub de fe que no tocaba y al final siempre tenía que hacer lo mismo, enfriarlo, poner la clariz, mucha clara de huevo, trocitos de ternera, porque ya me decían en la escuela entonces, no hay que potenciar el sabor de la ternera, le vamos a poner ternera si es de ternera, pescado si es de pescado, pollo si es de pollo, ¿vale? Porque también en la carne y en el pescado hay albúmina y la albúmina esa nos va a ayudar a clarificar un poco el consomé. Oye, pues, entonces, ¿por qué no sustituimos la albúmina de la clara de huevo por la albúmina del propio producto? Así por lo menos ya no estamos distorsionando el sabor. Y entonces ese fue el primer planteamiento, hacer un consomé tradicional, troposcientas mil horas hirviendo, evaporación de aromas durante 5, 6, 7 horas, las que haga falta, tumba abierta, 80, 90 grados, está clarísimo que a partir de 35 ya hay evaporación de aromas, pues, imagínate, a 80, 5, 6 horas. Y luego lo que hacíamos, como se enturbiaba también, cogíamos mucha carne de esa ternera y lo trituramos y lo clarificamos. ¡Evoala! Clarificaba por el efecto de la albúmina. Está claro que con más cantidad, porque el componente que más albúmina tiene de todos es la clara de huevo a unas proporciones brutales. La carne no la tiene tanta, porque también tiene humedad, y ahí estaba el kit de la cuestión. También tiene humedad. Pues entonces, de lo que tratamos era de recuperar la propia humedad que tenía el producto. Y entonces decidimos hacer ya consomés prácticamente sin agua. Un agua residual para ayudarnos a emulsionar toda la proteína. ¿Y qué pasa cuando coagula la proteína? Lo que pasa es que pierde la capacidad que tiene para retener líquidos, porque ha coagulado y, por lo tanto, lo que hace es, plum, suelta el líquido que tiene dentro. Esto lo hemos visto todos, estamos hartos de verlo. Y la reflexión era hacer un consomé en cinco minutos, sin nada de evaporación, sin nada de aromas, un consomé fresco, muy aromático a todos los niveles, intenso, elegante, ¿vale? Bueno, eso da la chapa. Cabezas de gambas, llegadas del mismo día, las descabezamos, utilizamos las colas de las gambas más pequeñas para triturar ahí también y utilizamos trozos de corvina de la parte baja de la cola, que tal vez es la que más nervio tiene, la menos usable, entre comillas. No sé cómo saldremos de esta, Pedro, quiero decir, si la maquinita va a poder con todos los bichos estos, ¿eh? Una cantidad de agua suficiente como para poder emulsionar todo el conjunto. Nosotros lo hacemos en una trituradora más potente, pero vamos a salir de esta, seguro. Y lo que hacemos es meterle ya los aromatizantes dentro, ¿vale? Como queramos. Si quisiéramos una cebolla tostada, pues tostamos la cebolla y se la metemos dentro. Si queremos un ajo frito, pues se lo metemos dentro. Si lo queremos crudo, se lo metemos dentro. Nosotros en este caso le vamos a meter fino. Como va a estar hirviendo muy poco tiempo, apenas tres minutos, no se va a evaporar el alcohol, pero es que el alcohol me gusta. Me gusta el aroma que tiene cuando lo hace el de la bodega, porque imagino que sabe más de finos que yo, que no bebo alcohol, por otra parte. Zumo de limón, porque quiero acidez. Colatura de anchoa, porque quiero sal, quiero umami, quiero un gusto largo. Achiote. Mi madre, tamarindo. Tamarindo, que es una pasta de la pulpa de un fruto que tiene mucha acidez y aparte de acidez me va a dar color también al consomé, o sea, al ser marrón. Citronela, por un poco aromatizar esa acidez que va a tener el consomé. Tomillo limonero y ajedrea. Todo triturado ahí. Esto no lo pilla ni de coño, ¿no? ¿Tú qué dices? Ni de coño. Bueno, va, intentadlo. La idea, la idea de esto es hacer una pasta y ponerla a hervir, ¿vale? La pasta es, la vais a ver, es una pasta pura y dura, espesa, que si la dejáis incluso unas horas en la nevera, mucho mejor, porque se están macerando todos los aromas, estamos macerando todo lo que está sucediendo ahí, se está macerando. Se está haciendo una osmosis, una maceración y, por lo tanto, el resultado final va a ser mucho mejor. Pero un poco conceptualmente entendéis el porqué de todo esto, ¿no es por qué? Se ha de más, ¿no? Se ha de más. Lo hemos hecho con todo, ¿eh? Con todo tipo de productos y a diferentes proporciones funciona con todo. Todo bicho que tenga albúmina, que nosotros también tenemos, podemos hacer un consomé con esos. La otra cuestión es las proporciones que necesitemos y la otra cuestión es lo que estemos dispuestos a invertir en primera instancia en el caldo. ¿Por qué digo en primera instancia? Porque yo me temo, me temo, que el escandallo de un caldo de estos es más barato que el escandallo de un caldo que está danzando 14 o 15 horas por la cocina. Que lo tenemos 6 horas al fuego, gastando gas, o en una marmita basculando, gastando luz. Que lo tenemos que colar, mano de obra. Que lo tenemos que guardar en la cámara, peligro. Que lo tenemos que clarificar, vuelve a subir. Que lo tenemos que decantar. Que lo tenemos que volver a guardar. Ha pasado un día y el caldo está por ahí. Entonces, si escandallamos realmente la mano de obra del personal y el riesgo de... Y luego, la calidad final, para mí creo que no hay color. Y también es dependiendo, estamos hablando, de poner, intentar ponerlo mejor. ¿Eso funciona o qué? Ya está, ya está. Vale, tranquilo. Esto no muerde. Mira. Enfoca ahí. Esto es lo que tenemos aquí. Sé que resulta un poquito asqueroso. Pero esto es una papilla de proteínas. Directamente. Y las proteínas en crudo, que cuando lo calentemos... Está bastante emulsionado. Que cuando lo calentemos, en teoría se va a cuajar, va a dejar de retener líquidos y se va a clarificar. No sé si voy muy lento, muy rápido, porque me interesa que los conceptos se queden claros, porque... Pero bueno, si no decís nada, es que está todo bien. Vale. Lo que hacemos es ponerlo a calentar. En primera instancia va a intentar agarrarse, se va a agarrar, y lo que vamos a hacer es removiéndolo. ¿Vale? Estamos hablando de como cuajar una crema pastelera o como hacer una crema inglesa. Vale. Vamos a hacer un pesto. ¿Os acordáis que tenemos marchando ahí un caldo para hacer un marinado, que os he dicho, esa especie de ceviche sui generis que queremos hacer? ¿Vale? Lo que vamos a elaborar ahora es un pesto para aportarle esa acidez al caldo que queremos. Y lo vamos a hacer con una hierba que está por toda España. Nosotros crece mucho debajo de los naranjos, porque hay un ambiente umbrío ahí y hay mucho riego y por lo tanto le va genial. Es oxalis, que en Valencia es diuagret, es decir, acidillo. Es una hierba con una acidez brutal que nos va a aportar toda la acidez que queremos para cocinar, entre comillas, la corvina. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer con ella para evitar oxidaciones y todo es un pesto. A nosotros los pestos, para evitar oxidaciones, para evitar, para generar que realmente todo lo que tiene la hierba lo podamos recuperar, lo que hacemos es hacerlos con nitrógeno. Alineamos la hierba con lo que queremos, la ponemos a punto de sal, la ponemos a punto de aceite, le ponemos un poquito de xantana para que luego cuando emulsionamos recupere todo lo que tiene, la humedad que tiene, porque esto es una hierba pero tiene mucha agua, el junco que tiene está lleno de agua. Pues poderla recuperar y poderla emulsionar de alguna manera. Y lo que hacemos es, lo mezclamos todo, lo metemos con nitrógeno y lo metemos en cubiletes de pacochet. Y lo que hacemos es, congelamos y trituramos. Volvemos a congelar. Bueno, aquí ya, como podéis entender, pues como cualquier helado que metas en pacochet o cualquier cosa que quieras meter en la pacochet, no hemos inventado nosotros absolutamente nada. Pero sí que notamos que todo lo que son aceites esenciales de las hojas, de las plantas, de todo esto, pues la recupera y la readmite muy bien. Por lo tanto, siempre estamos hablando de aromas, de sabor, de frescor, de cosas que van a aportar al final una mejora, a mi entender, en el producto final. Lo machacamos bien, lo metemos en la pacochet y ahora a pasar. La idea es que esto se haga de un día para otro porque necesita reposo, necesita sentarse, porque si no, para nitrógeno no vamos a ganar cada vez que... Pero sí que nos gusta la primera congelación hacerla con nitrógeno porque realmente estás bloqueando ya todo lo que sucede en la planta, lo bloqueas. La clorofila, todo ese tipo de cosas que sabéis de memoria. Será un poquito más, ¿no, Pedro? ¿No? Bueno, pues tú sabes más de esto que yo. Pues ahora lo veremos, traes uno hecho, así que no te preocupes. Bueno, pues esto ahora la idea es triturarlo y hacer un puré de hierbas, ¿vale? Con este puré de hierbas es con lo que vamos a terminar luego lo que salga de la olla esa para poder marinar el mero con eso. Bueno, la idea es esta, es un puré perfectamente verde, esto no tiene ningún misterio, ¿entendéis? Ni tal vez tenga por qué enseñarlo en un congreso, pero creo que realmente la técnica es adaptable, es buena y el resultado en boca es muy bueno, que al final es de lo que se trata. Tal vez no sea una técnica espectacular en cuanto a visión, pero al final creo que mejora ostensiblemente lo que es un pesto o cualquier puré de hierbas, ¿vale? Las ventrescas las tenemos. Vale, pues las ventrescas lo que vamos a hacer es cocinarlas, como os he dicho, a 52 grados durante 20-30 minutos dependiendo del grosor de la ventresca y el resultado lo tenemos aquí que luego os lo voy a enseñar. Pedro, vamos a hacer el relleno de los dumplings, ¿vale? ¿vale? Perfecto, mirad, pues para redundar un poquito en todo el tema de... porque el consomé este nos va a servir de base para hacer un consomé luego que le vamos a poner bastante picante. La idea es un poco una sopa de origen vietnamita, pero de producto de aquí. Ayer lo explicaba, creo que muy bien, Joan, ¿no? De viajar, ver y luego llegar aquí con tu producto, ver qué puedes hacer, ¿no? Pues la idea es un consomé muy picante de corvina y gambas y lo vamos a acompañar con un dumpling, ¿vale? Para el dumpling cogemos carne de corvina de la parte del lomo y carne de gambas simplemente, sal, pimienta, tomillo limonero, poquito de aceite, ¿vale? Las hojitas del tomillo picadas y luego yamaimo, ¿vale? Pues no sé si conocéis el yamaimo, es como un ñame, ñame de montaña se llama, es lo que utilizan en Japón para hacer los okonomiyakis. Yo cuando comí mi primer okonomiyaki me quedé fascinado por la textura melosa que tenía, ¿no? Por, creía que tenía mucho huevo o no sé qué, porque realmente por mucho que lo cocinaras el okonomiyaki porque he hecho en casa no hay manera de que se cuaje, siempre tiene una textura melosa, mórbida dentro y esto se lo da el yamaimo. Nosotros ahora todas las farsas que hacemos, albóndigas, rellenos de dumplings, liebre royal, entender, cualquier cosa de esta, prescindimos de lo que son panadas, prescindimos de lo que son huevos, huevos sí que utilizamos pero en pequeña cantidad, pero todo lo que es el aporte de ligazón y de melosidad que a veces aportamos con excesos de grasa, léase papada, panadas, tal y cual, lo lo remediamos con esto, ¿vale? Esto lo rayamos y es una baba, bueno, esto se va a hacer como una baba, ¿vale? Y esta baba con el reposo también, que no lo vamos a reposar porque evidentemente queréis verlo acabado, con el reposo lo que le das tiene también efectos, efectos de impulsor, ¿vale? lo que hace es que esponja la masa aparte, con el reposo interactúa los enzimas que tiene con todas las proteínas de la carne y de los pescados y lo que hace es que le da un efecto impulsor, ¿sabes? como que hincha, ¿sabes? como si fuera levadura royal y aparte le está aportando melosidad a la masa que muchas veces, ya sabéis, tenemos que recurrir papada, triturada, cocinada, apanadas, mezcladas con leche, o sea, aportes que al final distorsionan un poco el sabor y claro, gamba, corvina y cerdo pues no me parecía entonces todo esto lo solucionamos con el yamaimo nosotros lo encontramos en las tiendas de chinos que hay en todas las ciudades pues allí también había vamos a a despresurizar las ollas le faltan un poquito, ¿vale? nosotros siempre lo que hacemos intentamos no despresurizar las ollas es decir, paramos dejamos que así mire la temperatura que se vaya bajando poco a poco y por lo tanto que perdamos la mínima cantidad posible de humedad que al final es lo que queremos rescatar y de aromas pero bueno estamos en un sitio donde tenemos un poco de prisa y lo que hacemos cuando abrimos es romper todos los ingredientes ¿vale? con una espátula de madera o una espátula ir rompiendo las cabezas porque ahora mismo está aquello así como constreñido ¿vale? está todavía que tiene cosas ahí dentro entonces al liberar la presión y romper lo que hace es que realmente fluyen todos los jugos que tiene y los va liberando poquito a poquito al caldo ¿vale? nosotros vamos a obviar un poquito este proceso y lo vamos a hacer un poquito más rápido ¿vale? el consomé lo tenemos ¿lo veis decantado? vale ha salido un poquito más claro bueno a veces pasa también y no ha salido tan bien tan bien sí, sí páselo por papel claro sí, sí, sí esto también nos pasa porque esta es otra cosa yo creo que las proporciones de proteína o de albúmina que tiene el producto no son siempre las mismas hay veces que te queda más clarificado con menos cantidad y hay veces que con más cantidad no te queda tan clarificado porque entiendo que las proporciones de humedad del producto y tal y cual pues de alguna manera afectan directamente al proceso ese de clarificación pero bueno la buena cuestión nos vamos a decantar lo que pasa ahí es que que hay un producto lo veis estamos rompiendo ahora porque realmente la corvina ahora es cuando va a soltar no sé si lo estáis viendo ¿puedes enfocar un poquito más Albert? vale veis que está soltando grasa que está soltando colágenos hay una cantidad ahí abajo de jugo bastante mayor que la que había cuando ha entrado que era prácticamente nada ¿no? y hay un proceso de guiso entre comillas que se ha producido ahí dentro yo creo que podría haber estado como 10 minutos más sin duda que lo hubiera venido genial ¿vale? y el reposo de la despresurización también lo hubiera venido genial y ahora el tiempo que la dejara yo vivir ahí un poquito también ahora es que somos unos ansiosos pero está cojonudo eso es la verdad vale ¿lo colamos Pedro? dime mirad ya está falta pasarlo por papel pero veis un poco el consomé no sé si se llega a apreciar está perfectamente clarificado está pues ahora si necesitáis más color una gota de soja le da el color ya suficiente bueno ahora la idea la idea de esta vale la idea es escurrirlo bien machacarlo sacar todo lo que tiene esto y emulsionarlo la grasa está separada de una parte el colágeno el agua la humedad de las clóginas está todo por ahí por separado ¿vale? lo que queremos hacer es reincorporar la grasa esto es un símil muy fácil tú te comes una cucharada de aceite y la sensación en la boca es desagradable pero te comes una cucharada de mayonesa y la sensación en boca es más agradable porque el aceite evidentemente está encapsulado está emulsionado con la propia humedad y por lo tanto dos cosas la sensación en boca es agradable pero luego el paso por boca es lento porque la grasa emulsionada lo que hace es recubrirnos el velo del paladar y por lo tanto el paso por boca del sabor del retrogusto y tal es bastante más lento y eso al final pues oye tota pedra fa pared que dicen en Valencia ¿no? vale entonces lo que hacemos ahora es emulsionar todo como está caliente y no lo queremos caliente hemos traído ya la emulsión terminada ¿vale? ahí está la grasa que tiene bastante grasa si lo dejáramos de cantar ahora en un cacharro de cristal y pasara una hora al menos un dedo desde arriba estaría sería grasa la grasa que tiene la corvina que tiene bastante y ahora lo que hacemos es emulsionarla ¿eh? ¿verdad? la veis que está como en suspensión ahí veis como las micropartículas de grasa como ahora está en suspensión todavía si lo dejamos reposar se decantará subirá la grasa y si no lo dejamos reposar y lo que hacemos es emulsionarlo agitarlo con un poco de xantana y un poquito de emulsionante para lograr una emulsión estable pues vamos a lograr esto ¿vale? esto se ha enfriado se ha cuajado se había quedado como un membrillo puro y duro y lo que hemos hecho para poderlo trabajar es ponerlo a temperatura ambiente sobre una inducción al uno para ir recuperando un poco para que para que el colágeno volviera a un estado líquido porque se había bloqueado completamente y ahora es cuando vamos a acabar un poco el marinado ese del no sé si me he saltado algún algún paso Pedro seguro que sí ¿no? vale vale vamos a empezar con la marinada vale la marinada esta lo que le ponemos es lo que hemos sacado de la olla que es el jugo de cló chinos con el limón con el vino con el colágeno tal y cual agua de mandarinas vinagre de cítricos ají amarillo para darle un punto picante me encantan los picantes a mí también y luego el pesto de oxalis que lo tiene Pedro ahí lo que hace es emulsionarlo todo ¿vale? no pilla pilla la turnix que eso parece tiene una pinta muy mala ¿vale? esto es muy importante hay una receta para esto es decir hay unas proporciones pero es súper importante que el que lo haga sepa si esas proporciones en cada momento son adecuadas porque es que el producto se comporta cada vez de manera distinta las proporciones de humedad las proporciones salinas las proporciones de ácido son distintas y al final lo que se trata es de poder equilibrar el resultado y para eso hace falta un cocinero detrás si no sería una receta un parámetro pim pum pan fuera y hace falta un cocinero que tenga paladar que se pase el santo día probando las cosas que tenga una cuchara en el bolsillo todos los días y que pruebe las cosas una, dos, veinte un millón de veces y que tenga un paladar entrenado y que sepa que es equilibrado que no que la acidez tiene que estar pero tiene que ser sostenida que los puntos de acidez los tiene que corregir con sal etc, etc, etc y para eso hay que hacer las cosas distintas para que siempre salgan iguales no puedes coger la receta leerla pesar emulsionar servir porque entonces es un desastre y los platos que hacemos realmente no tienen ningún tipo de misterio ningún tipo de gracia más que intentar que estén sabrosos equilibrados que todo tenga un sentido y si lo único que tenemos a favor lo perdemos que es decir ese punto que le podemos dar de sabor pues entonces nosotros nos quedamos desnudos totalmente es como si el producto no fuera de calidad estamos hablando de lo mismo punto más de sal Pedro sí y un punto más de ají sí luego creo que es muy importante también que nos sincronicemos que los cocineros hablemos todos el mismo idioma los que trabajamos en una cocina tenemos un objetivo común y muchas veces es como sincronizar los relojes ajustar los puntos de sal los puntos de acidez en común porque cada día estamos de una manera si Pedro ayer sale se toma cuatro whiskeys y tiene la lengua cartonada por la mañana pues es muy probable que sus percepciones para tales no sean las mismas que las mías que me toma ocho ¿no? entonces sí ¿no? lo ideal lo ideal es que podamos consensuar esos puntos ¿no? que hablemos el mismo idioma que yo le diga este es el punto de acidez este es el punto de picante esto es lo que necesitamos y que realmente sepamos capaz de saber si le falta si le sobra si estamos bien y que nos vayamos cubriendo las espaldas un poquito unos a otros en ese aspecto ¿lo veis? ahora lo que se va a hacer es a romper todas las pieles que tiene un montón y a que libere toda la grasa que tiene un montón también colágenos las pieles se van rompiendo y van liberando colágeno al final esto es un tensoactivo natural ¿no? yo estoy seguro de que lo ligamos con una turnis y en primera instancia está emulsionado por el tensoactivo de los colágenos y tal no es una emulsión estable pero realmente porque tiene bastante humedad déjalo un poquito más que es que me da pena colarlo así va, cólalo cólalo venga ¿cómo vas? no, no cólalo que si no no llegamos al final ¿vale? joder vale, pues el procedimiento es el mismo pero ahora ¿qué hacemos? ¿vale? como queremos resaltar más sabores frescos ácidos tal ha habido ingredientes que no hemos puesto dentro de la olla porque con la cocción aparte de que estamos logrando una cosa que yo quería que era que convivieran todos los ingredientes que las grasas se enteraran de que estaba sucediendo ahí dentro perdemos acidez y perdemos frescor también la temperatura es buena para unas cosas pero es mala para otras ¿no? y yo quiero recuperar ese caldo ácido fresco con toques yodados ¿no? y entonces lo que hacemos es rectificar el caldo fuera ¿vale? colando ahí simplemente cocemos unas patadas y las espiscamos ahí un poquito ya no hace falta realmente nada más ¿no? pero realmente yo lo que quiero es darle eso a la corvina porque es de ella ¿sabes? no se lo quiero robar se lo quiero devolver entonces lo que vamos a hacer luego es acoger la ventresca deshebrarla y mantecar las hebras esas de corvina con eso que es suyo al final se lo estoy devolviendo de otra manera se lo estoy tuneando y se lo estoy devolviendo ¿vale? ponemos el resto de ingredientes lo emulsionamos Pedro les vas cantando un poco el resto de ingredientes que le vamos a poner mirad le vamos a poner le vamos a rectificar de achiote porque la pasta esta con la cocción pierde algunas bueno pierde un frescor y se lo quiero devolver traerlo para acá le vamos a poner agua de piparras ¿vale? piparras de bote de estas de la marca manida o de cualquier otra que están condimentadas el agua esa de encurtir las piparras se la voy a incorporar colatura vinagre vinagre de jerez la colatura está ahí colatura de anchoas para subir el punto de sal y la xantana que la hemos perdido ¿vale? emulsionamos todo emulsionamos todo y tenemos la pasta esta que os hemos enseñado antes la emulsión rectificaremos veremos como está de picante tiene que tener un punto picante también importante tiene que ser un puntito canalla vale emulsionante para estabilizar la emulsión porque luego va a tener que soportar temperatura y es importante que no se desestabilice nosotros a este tipo de caldos la llamamos velutés porque realmente recuerdan a una veluté ¿no? esa sensación de terciopelo en la boca porque al final es una emulsión grasa con un líquido claro mucho más complejas evidentemente pero realmente la sensación esa en la boca es como la de una veluté tradicional bueno realmente el olor es espectacular empezamos vamos acabando los platos chicos ¿o qué? ¿sí? venga ¿lo has probado? ¿cómo está esto? no sea cosa que luego se acerque alguien lo pruebe no esté a punto de sal o algo y te caiga la del pulpo venga ¿qué dices? sé que no es necesario que lo haga pero es que quiero que lo haga o sea creo que es necesario que siempre que no dejemos una cosa sin terminar malagueta sí esto que tiene es pimienta de malagueta es una pimienta brasileña que venden como encurtida son como unas pequeñas guindillas nosotros lo que hacemos con ella es nuestro propio tabasco entre comillas es una pimienta muy eléctrica con unos toques picantes súper agradables intensos pero que se va muy rápido pero es como un picante eléctrico creo que es fascinante también vale bueno pues ahora yo creo que vamos ya a montar todos los platos y a terminar ¿vale? mira Pedro lo que va a hacer es a rellenar el dumpling normalmente utilizamos para para la masa de los dumplings una masa que hacemos nosotros con fécula de tapioca perdón con almidón de tapioca y almidón de trigo pero no queríamos hacerla aquí porque el empastre es bonito la verdad y se tienen que hacer al momento porque pierden la humedad rápido y se cuartean enseguida y no se pueden manipular hemos traído unas obleas de guiosa perreras entre comillas es decir que podéis encontrar en cualquier sitio pero solemos hacerlo con esas porque tienen una textura como muy elástica muy parecida bueno está hecha también lleva un poquito de harina de arroz glutinoso y por lo tanto es como muy elástica estas son de compra como os digo porque tenemos ahí de las nuestras mirad las habíamos traído y realmente es que aguantan como un servicio ¿las veis? ya en el momento que las quieres manipular se cuartean se abren y tienen que ser prácticamente al instante se tienen que hacer al servicio ¿vale? las ponemos a cocinar lo que está haciendo el dumpling este junto con unos robellones van a ser de alguna manera la guarnición la guarnición de la sopa picante de gambas unos robellones que cocinamos al vapor con un poco de aceite sal los cocinamos junto con las guiosas y lo que recuperamos en la cocción al vapor es el mucílago ese que tiene la seta que muchas veces parece que no nos guste muchas veces pensamos en seta y decimos oye la seta no la laveis porque se vuelve babosa ¿no? entendéis lo que nos dicen las escuelas es cierto se vuelve babosa pero es que a lo mejor también mola que se vuelva babosa en un momento dado y con la cocción al vapor lo que conseguimos es hacer esa seta un poco babosa vale ahora sí que vamos a arrancar con el primer sí ábrela y la enseñamos ya está cocinada la ventresca Pedro empieza marinando la corvina trozos hermosos como de un centímetro de grosor suéltamela en un plato José por fa ahí debajo de ese ¿no? vale ya está la alinea un poquito primero en un bol para quitarle un poco de humedad con sal con un poco de zumo de lima para cocinarla un poco más o sea para darle como una primera cocción ¿vale? nada un minuto y un poco de agua de la mandarina tiene un poco más de sal mirad la ventresca gana con el reposo la ventresca ¿vale? con el reposo lo que nos permite es sacar con el reposo y con el frío lo que nos permite es que estas hebras se separen mucho mejor ¿vale? también está como demasiado acuosa ¿vale? para mí le falta el reposo en cámara después de la salazón esas horas que van a terminar de hacer la osmosis sé que voy a perder jugosidad pero como la jugosidad se la voy a aportar de otra manera no es algo que me importe esta está fría viene de nevera por lo que es mucho más manipulable pero un poco esas son las hebras sí vamos a terminar el plato del mero el mero de la corvina no sé por qué le digo te pongo nervioso que ya estamos acabando míralo bien al tener la textura de la grasa al estar emulsionada lo que hace es que hace una película que la recubre y que la fija bastante bien le falta un poquito ¿verdad? si está más frío yo creo que le falta un pelín de temperatura al adobo todavía recubre mucho mejor este es un plato que tenemos ahora mismo en el menú bueno todos los platos los tenemos en el menú ahora mismo le ponemos unos gajos de mandarina es como una ensalada ¿vale? con la piel de la mandarina con toda la ralladura lo que hacemos es escaldarlas refrescarlas escaldarlas refrescarlas y emulsionarlas con aceite de oliva con vinagre de cítricos y con ají amarillo es un puré de mandarina picante le ponemos unos puntos unos puntos del pesto de oxalis para que haya unos chutes de acidez más potentes y más herbáceos durante la degustación del plato hojas de oxalis los cacahuetes cacahuetes pelados a la minut ahora es una variedad de cacahuete autóctona que se llama cacao del collaret es un cacahuete muy pequeño pero tiene una cantidad de aceite esencial brutal y por lo tanto un sabor súper intenso es una variedad que estaba desaparecida es autóctona de Valencia y que se está recuperando ahora vale la cantidad de hojas es esa vale me interesa mucho el concepto ensalada el concepto herbáceo le pone unas flores de oxalis también no tenemos que renunciar a la estética si la podemos conseguir lo que intentamos es no que no prevalezca sobre el resto de cosas y si tenemos que sacrificar algo pues entendemos que hay otras cosas que no se pueden sacrificar vale unas gotas de aceite de oliva que no tenemos si con la brocha bueno y este es el primer plato vale vamos a continuar con el segundo está vale perfecto pues vamos a ir con el consomé veis el robellón está cocinado lo que vamos a hacer es a cuartearlo ponemos un dumpling con el relleno de la corvina el relleno de la gamba los robellones unas colas de gamba crudas y luego el consomé está rectificado de picante con malagueta y es una sopa picante tal cual o sea pica bastante intensa más a la más al sudeste asiático que a la valenciana que no nos gusta demasiado el picante no coge el qué y Pedro va a ir terminando el otro plato mirad unas hierbas salinas con bastante y ahora se presenta así en la mesa y se termina con el consomé bastante caliente más caliente que esto tal cual es un consomé por lo tanto concepto sopa consomé la idea es que el cliente pues le decimos que lo mueva todo un poquito ¿vale? para que se atempelen las gambas para que acabe de liberar jugos todo lo que tenga que liberar y que puedan empezar a degustar la temperatura tiene que ser elevada porque se no pierde bastante y vamos a ir con la ventresca lo que hacemos es la ventresca ya desmigada en plas antes del servicio y durante y cada vez que hay un pase pues se regenera en su propio jugo en su propio adobo en el cup de fe un poquito y esto aunque tiene elementos mexicanos para nada es un plato de inspiración mexicano para mí porque lleva el achiote lo lleva lleva tomatillo de árbol lleva chayote pero es una cuestión más de texturas y de sabor y acidez que de otra cosa lo que le ponemos en la base del plato son unas hebras de pimiento asado una vez asado salado con un poco de azúcar y secado al horno un poco para contraer un poco más el sabor este realmente es el plato de pescado del menú de plato de pescado entenderme o sea Pedro está poniéndole tomatillo de árbol que le aporta acidez le aporta una textura crujiente también levemente crujiente le aporta también le pone chayote que es una especie de entre manzana y patata que tiene una textura como muy dura y porque el concepto crunchy a mí me interesa entender que es un el concepto del plato es bastante meloso las hebras el mantecado la emulsión de la grasa si no aportamos otras texturas pues puede resultar complicado hebras de guindilla que también estaban presentes en el marinado os acordáis que hemos remontado con agua de guindilla fresca para darle más acidez y unos brotes y unos brotes de perejil para reconciliarnos con sabores amables y reconocidos de nuestra tierra bueno pues este es el último plato yo ante todo quiero reivindicar que para nada esto es una ruptura con nada sino es una reflexión sobre lo de antes sobre lo que conocemos sobre lo que hemos aprendido es una reflexión nuestra que nos gusta compartir y que no pretende rivalizar con otras maneras de hacer caldos ni mucho menos ni con otras maneras de extraer humedad ni de absolutamente nada es algo que nos vemos con la obligación de compartir sin ninguna pretensión sin querer ofender a nadie por favor y sin querer rivalizar con la tradición ni mucho menos porque de ellas hemos aprendido todo esto y nos ha permitido llegar hasta esta reflexión así que muchas gracias por la atención y ha sido un placer estar aquí y ha sido un placer Y ha sido un placer con la tradición Gracias por ver el video.